Estás escuchando del chiste de la política, tenemos titular. El Senado aprobó la reforma constitucional que permita a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica sin tener que decretar estado de emergencia. Oh sí, la iniciativa se aprobó con 28 votos a favor, 12 en contra y una abstención. Habló el Ministro de Defensa, Alberto Espina. Él dijo, abro comillas, si el día de mañana alguien quiere boicotear los servicios de agua, de luz o de comunicaciones, las Fuerzas Armadas estarán ahí para resguardarlos. Nosotros en Chile tenemos un problema bien de fondo, de la normalidad. Si se produce una grave afectación del orden público, pasamos inmediatamente a que las Fuerzas Armadas tomen el control de todo. No hay una etapa intermedia, explicó el Ministro. Ahora, ¿qué es la infraestructura crítica y el decreto que se entiende por infraestructura crítica? Bueno, el proyecto establece que se entiende por infraestructura crítica aquella cuya perturbación en su funcionamiento o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios de utilidad pública para la población o para el eficaz funcionamiento de los órganos y la administración del Estado. Para ahora, para que esta medida se haga efectiva, según dice el mismo proyecto, así como salió del Senado, se tendrá que dictar un decreto fundado, suscrito por los mismos ministerios y no podrá extenderse por más de 30 días corridos. Asimismo, sólo podrá prorrogarse nuevamente por una sola vez y con el acuerdo del Congreso Nacional. Así que, bueno, así como se ve la cosa, parece que esto ya está listo, va en serio y, bueno, vamos a tener militares en varias partes. En todo caso, es muy parecido a cómo se hace en otros países. Por ejemplo, en Francia, recuerda en el aeropuerto, en, bueno, un montón de países se hace. Ojalá no sea problema, no sea problema. Bueno, esto es el Chiste de la Política, son las 23.20. Chiste de la Política, son las 23.20.